¿Qué onda chicos y chicas? Aquí Oscar Mija y Pérez de Novio. Bien, en esta ocasión estamos en el primer episodio de una serie que voy a comenzar ya más, que la voy a titular Teeny Island. Este va a ser el primer episodio, espero que les guste y vamos a comenzar como en todas las partidas está dando madera. Aunque no necesito hablarla, a ver, no he dicho cómo cae en ese cofre. ¿Qué nos da? No, pues aquí nos da madera. Bien, nos dio esto. Bien, pues aquí, allá no sé qué será. Ahora que no sé qué es. Ahí va otro cofre. Qué raro que no nos va para hacer un generador de cobblestone. Bueno, empezamos. Pues sí, creo que tal daremos madera. No nos queda de otra. No hay uno para un generador de cobblestone. Intalando madera. Así que os voy a comentar. Intenté subir un mod, pero no me dejaba. Decía que el video estaba muy largo y eso, y que la cosa. Ay, no me dejó. Ay, yo me quedé. Ah, pues ok. Me quedé yo. Bien, haremos esto. Bien, quitaremos el piso. Agarramos la pala. Como les comentaba, era... Primera muerte de la partida. Y qué bueno que no perdemos las cosas. Entonces ya sabemos que no debemos observar para abajo. Ok. Observaremos ya para abajo. Esta isla no es confiable. Bien, quitaremos esta de mil. Esta va a saber si nos da semillas. Ahí va. Ahí va una. Esta sí la puedo quitar. Bien. Esta es la que no puedo quitar, ¿verdad? No, esta no. Estas. Uy. Por poquito se cae. Quitaremos estas. Uy. Y eso fue un WhatsApp de otro celular. Bien. Con cuidado quitamos este. Y quitamos este. Y quitamos este. Pues este no ha dado arbolitos. Pero bueno. Vamos a hacer más extensa a la isla. Y aquí hay un truquito que nada más te ponen así, ponen en bloque. No ocupas ponerte así de unas faltas, de unas formas bien raras. Y este árbol no dio arbolitos. Así que eso me pesa mucho. Porque necesitaremos muchos arbolitos. Aquí pegaremos esto para que contagie el césped. Como esto así, así. Lo aumento otra capa. Así, 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 así. Y así. Ok, con esto. Y aquí lo aumentamos otra capita por poquita. Así, 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 así. Y... Esta aquí. Así. Bien. Más cositas, más cositas. Ah, por culo. Bien, quitamos esta hojita a ver que no da nada. Espero toda suerte y que este, en este árbol no se atancó tu codo. Lo que quiero es que toque... Otra muerte. Bien. Y esta hoja no me dieron nada. Este arbolitos. Según yo no... Un arbolito. Si se caía, me iba a tirar un... Me iba a tirar algo. Me iba a dar algo si se caía. Ay. La maldita. Bien. Aquí... Aquí no tengo la... Nada que hay que poner, así que... Vamos a poner la de ese de crafto aquí. Vamos a aplanar esta isla también. Nos hacemos un... Un hacha. Ahí está. Aquí hay ovejas que ya están grandes. Estamos de esta madera. Ahí está. Espero que este... Nos dé otros... Nos dé más arbolitos. Bien. Quitamos esto. Listo, listo. Este episodio durará 15... 15 minutos. Sí, 15 minutos porque... Intenté subir uno de 20 minutos. Puebla que de 20 vamos a probarlo. En un próximo video vamos a probar 20. Pero este va a durar 15 segundos. 15 segundos. 15 minutos. Ahí está. Porque... Como les digo, intenté subir uno de... De review de los mods que duraba 26 minutos... Según... 10 minutos. Y no me dejaba. LOL. Ah. No me dejó que estaba muy largo el video. Que era muy extenso. Ay, por esa razón no me dejó. Yo qué quería. Ah, ok. Por eso... No lo haré tan largo porque no me dejó. YouTube todavía no me permite hacerlos tan largos. Hay miedo aquí. Bien. ¿Cuánto ya vamos grabando? 6 minutos. De nuevo salvo. Ah, good. Y parece que volvió a empezar a llover. Pues creo que con esto pasaremos a otra isla. Porque es lo que más quiero. Aquella isla me interesa mucho. Con cuidado. A los que no sepan ponerse así, miren. Nada lo pones. Facilito. Facilito. Es un truco de Minecraft y como todavía no hay para agacharse. Agrego en esta opción así. Para no ser de estar tan cerca del bloque. Aquí. Quitamos esta de grava. Lul, casi me caigo. ¿Qué hay aquí? Hay casas sin aldeanos. Oh, mi buen cofre. Crickle. Sí, me dio buenas cosas. Un casco de mallas. Que hay más obesos y este lugar está como destruido. ¿Y aquí en esta casa qué hay? Pues nada. Bien, pasamos. Quitaremos estas. Tomamos esto aquí. Tomamos esto aquí. Tomamos estas. Ya con estas. Ahí está. Tenemos un cerdito. Se hace noche. Ya está en el éder. Un pollo por acá. Por ahí una parte llana. Sentí que me iba a caer. Bien. Bien. Oh, Lul. Qué curioso. Mira. Vamos para allá. Para nuestra isla. Ay, güey. No tengo nada con qué matar. Semillas. Como un verdadero. Lul. Ah, Lul. No me recordaba esta araña. Ah, ya me estaba riendo. Valvacío, canijas. Tontos. Empujando a su amigo. ¿Quieren algo de mí? ¿Quieren algo? Pues no le doy nada. Y les voy a escupir. Les escupí. ¿Ven? Voy a hacer algo totalmente estúpido. Ah, Lul. Fue demasiado estúpido eso. Nunca lo hagan. ¿Lul? ¿Se tiraron los zombies por mí? Eh, qué tontos. Nunca lo hagan. Eso es muy peligroso. ¿Cuánto ya estamos grabando? ¿Nueve minutos? ¿Ok? Entonces ya podemos. Después. Creo que es. Para poner. En este video. Voy a poner esto aquí. Y esto aquí. Esta serie. Pienso dejarla con ocho episodios. Sí. Ocho episodios de hacerla. Y a ver. Que haga algo más. Oye. Este árbol no me dio nada. Sí, Gacho. Ya que el árbol todavía no crece. Lo voy a sacrificar. Me sacrifico o no me sacrifico. Tengo un poco de espada. No. Pues me la hago. Y aquí. Voy a guardar las cosas que son interesantes aquí. Guardo esto. Lo que es la madera. Los palos. Esto es la chilla. Esto no voy a ocupar. Esto, 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 esto. Y más madera. Y el pico. Mi casco, pues. Mi casco, pues. Mi casco, sacrificará conmigo. Ja. Hay un esqueleto. Ven, ven, ven. La araña no me interesa. Lo que interesa es el esqueleto. Ven, ven, ven. No dispara. No, se cayó. Yo quería. ¿Cómo está? Bien, pues. Por aquí. Y haremos. No sé qué hacer, la verdad. Haremos una mini casita. Sí, ¿por qué no? Una mini casita no vendría. No viene bien. Sería gastar lo que espero. Algo salió. Tan siquiera para hacer en mi. Una casita. Ahí está, ahí está. Ahí está. Qué bonito de ver estos ladrillos. No, un poquito más grande. Como así. Agarramos el pico. Aquí está. Agarramos todo esto. Agarramos todo esto de madera. Y terminaremos este episodio cuando termine la casa. Listo. Ovejas dejen de hacer eso en frente de mi casa. Ya que se ha terminado. ¿Cómo que hay después? ¡Aaah! ¿Qué es eso? Me troleé yo solo. Ah, se cayó a no sé quién. Eso es que no haya sido ningún animal. Estas ovejas son preciosas para mí. Y cuando ya podré hacerme cama así. Yo voy a conseguir hierro. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nos craftearemos losas. Ahí está. Ahí está. Listo, listo. No, no te voy a abrir el cofre. Otra vez. Nos queda un bloque. No sé qué hacer con esto. Lo de esto. Pero no tengo piedra. Sí, aquí tengo. Vale, un horno. Esto es algo estúpido. Pero bueno. Lo haré. Todo para terminar la casa. No, este. Y meto esto. Ahí está. Ya tengo para otra. Este es un glitch que me gusta usar. Para cambiar la manera de color. Ahí está. Ya tenemos. Ponemos esto aquí. Y... Pues nada. Creo que esto sería todo. Espero que les haya gustado. Ya saben que pueden dejar su like. Su comentario. Y su favorito. Para saber que les gustó. Y estaré subiendo más contenido del canal. Como esto. El siguiente episodio. Lo estarán viendo como para el domingo. Sí. El domingo estarán viendo el siguiente episodio. De Teeny Island. Así que hasta otra. Adiós. Adiós. Adiós chicos. Los quiero mucho. Se me cuidan. Hasta luego. Suscríbanse. Por favor. Para hacer más en la comunidad. Adiós. Adiós. Adiós.